en este actuar, en este momento, en contra del gobierno de Ecuador. Veamos qué fue lo que dijo. El plan Fénix viene siendo lo mismo que hablamos en campaña, lo mismo. Lo de las cárceles, que como les digo, ya todo el mundo tiene cosas que no le calzan. Las cárceles son cárceles que van a estar listas en 10 a 11 meses. Van a ser igualitas, porque es la misma compañía bajo el mismo diseño que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador. Entonces, para todos los Bukele Lovers, es una cárcel igualita. Igualita. Si quieren ir, pasear, conocerla, quedarse una noche, pueden ir, cometan un crimen, pero es lo mismo. Son compañías. Entonces, debemos de tener a las mejores compañías, a las que diseñan las mejores cárceles, haciéndolas aquí. ¿Y por qué las hicimos en esos dos puntos, en Pastaza y en Julio Moreno en Santa Elena? Porque son las zonas de menor influencia de, para mí, los grupos narcoterroristas. Algunos se quieren llamar hasta grupos urbanos, como si fueran raguetoneros, pero son grupos narcoterroristas. Bueno, después de estas declaraciones del presidente de Ecuador, que iba a invertir en crear más cárceles y sacar a los delincuentes de la comodidad de las cárceles en donde están, esta fue la respuesta de los grupos delincuenciales de el Ecuador. Veamos qué fue lo que le respondieron al señor Novoa. Gracias, pueblo ecuatoriano y señor presidente Daniel Novoa. El motivo de este video es para dejar en constancia a usted, señor presidente, y a todo el pueblo ecuatoriano, que así como usted viene llegando a sentarse a combatir la delincuencia, así mismo preocúpese por la pobreza y la salud de la gente más necesitada. Esos millones que están queriendo invertir en cárceles y queriendo golpearse el pecho, siendo un títere, siguiendo personas y no principios, imitando al caballero y honorable presidente Nayib Bukele, le recordamos que Ecuador no es el salvador. Así como usted tiene estrategia, nosotros todos los delincuentes y organizaciones también le tenemos una sorpresa. Va a haber ataques, va a haber guerras, lo que usted quiera, desmadre, lo que usted piensa hacer con Adolfo Macías, alias Vito, y el resto de nuestros colegas, es el peor asesoramiento que le puedan estar dando como presidente, ya que donde usted mueva a Fito, y al resto de nuestros colegas, en las más cárceles del país, tanto en la sierra como en la costa, va a haber desmadre. Vaya y pregunte, ¿qué es la recepción social? No se nos olvide que para una guerra siempre existe el diálogo. Le recordamos nuevamente que todas las organizaciones estamos unidas. ¡Viva el Ecuador libre! Bueno, y estas eran las declaraciones de estos grupos después de que el presidente Daniel Novoa anunciase que iba a construir cárceles y esta fue la respuesta de ellos. Muchos podrían pensar, es mentira, no van a actuar, pero señores, se ha dado. Y este día los delincuentes en el Ecuador han dado un paso en firme hacia esto. Pues también resulta de que tenían a un grupo de personas secuestradas de las penitenciarías y empezaron a mandar mensajes. Veamos qué fue lo que estaban diciendo. Vamos a intentar mostrar un poco de esto. Aunque les digo, les recuerdo, las imágenes son muy fuertes. Aquí puede ver usted a las personas. Vamos a intentar cubrir un poco esto para que escuchemos más o menos qué es lo que pasa. Señor Daniel Novoa, presidente constitucional del Ecuador. Señor Luis Anduvide, director general del SNAI. En nuestra consideración, le extendemos un saludo cordial y sobre todo, clamamos a usted para que, por favor, usted, señor presidente, recapacite en cada una de sus decisiones y no se deje manejar con impulsos o falsas expectativas. El país y todos los seres humanos que conformamos necesitamos de sus decisiones fuertes, claras, concisas, pero sobre todo acertadas. Somos funcionarios, agentes de seguridad penitenciaria o la carne del cañón, como quieran llamarla. Estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto y, por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. Somos padres de familia, cabeza de un hogar, en muchos casos que entendemos su accionar, pero reprochamos que no se preocupe por las personas que están en el campo de batalla, dando el pecho a las balas. Aquí en la cárcel, en donde nosotros tratamos de mantener la calma cuando ustedes duermen, por favor, ayúdenos y sean sensatos en sus acciones. Tome buenas decisiones. No envíe tropas a las cárceles, que serán escuadrones de la muerte. Vamos a estar mal. Está en peligro nuestras vidas. Atentamente, grupo de seres humanos, agentes de seguridad penitenciaria. Bueno, y esta era la manera en cómo ellos tenían amenazando a estas personas. Ellos los tenían secuestrados a estos agentes penitenciarios y amenazaban con quitarles la vida si el presidente enviaba tropas. Esto también se desarrolló en otros penales y también siguieron enviando estos mensajes que vamos a escuchar a continuación, donde envían otro mensaje al presidente Daniel Novoa. Señor Daniel Novoa, presidente constitucional del Ecuador, señor Luis Saldumbide, director general del SNAI de nuestras consideraciones. Le extendemos un saludo cordial y respetuoso y sobre todo clamamos a ustedes para que, por favor, usted, señor presidente, recapaciten cada una de las decisiones y no se deje manejar con impulsos o altas expectativas. El país y todos los seres humanos que él conformamos necesitamos de decisiones fuertes, claras, concisas, pero sobre todo acertadas. Somos funcionarios, guías, agentes de seguridad penitenciaria o la carne de cañón, como quieran llamarnos. Estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto y, por favor, vele por nuestras familias y por nuestra seguridad. Somos padres de familia, cabeza de hogar, en muchos casos que entendemos su accionar, pero reprochamos que no se preocupe por las personas que están en el campo dando el pecho a las balas aquí en las cárceles. Es donde nosotros tratamos de mantener la calma cuando ustedes duermen. Por favor, ayúdenos y sea sensato en sus acciones. Tome buenas decisiones. No envíe tropas a las cárceles, que serán escuadrones de la muerte. Vamos a estar mal. Está en peligro nuestra vida, sobre todo. Atentamente, grupo de seres humanos, guías, agentes de seguridad penitenciaria, señor presidente y señor director general del SNAI. Bueno, y ese era el mensaje que también mandaban de centros penitenciarios y, después de todas estas amenazas, también el presidente Daniel Novoa les envió un mensaje y les dejó clara su posición. Veamos qué fue lo que dijo el presidente. Ecuadorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Bueno, y estas fueron las palabras del presidente Daniel Novoa anunciando que había firmado el estado de excepción para garantizar la seguridad. Algo que no les gustó a los grupos criminales ya que ellos también han respondido contundentemente contra el gobierno. Pues ellos salieron a tomar las calles y en este momento se está viviendo un caos completo en el Ecuador. Vamos a ver este documento que enviaron de a parte del gobierno de Ecuador donde dice el presidente de Ecuador firma un decreto catalogado como agrupaciones terroristas y pidiendo neutralizar a los siguientes grupos criminales. Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chomnes Killer, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Carter Piller, Carter Piller, Lagartos, Latin King, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Petrones, R-17, Trigeneros. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos, escribió. Bueno, según lo que se entiende a través de este documento, el presidente de Ecuador ha mandado órdenes estrictas de neutralizar a todos estos grupos pandilleriles o criminales o de mafia como ellos mismos se hacen llamar. El mensaje ha sido contundente y el presidente Daniel Novoa ha firmado este documento dándole autorización a las Fuerzas del Orden para acatar esta orden. Mire, aquí dice en el numeral 5, dice ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a los grupos identificados en el artículo 4 del presente decreto ejecutivo. encárguese a la Autoridad Nacional de Defensa la ejecución del presente decreto ejecutivo quien informará de manera constante y urgente sus resultados al presidente de Ecuador. Bueno, está tratando de agarrar a todos estos grupos de delincuentes y meterlos a la cárcel, pero bueno, respetando sus derechos humanos. Vamos a ver qué tal le va con eso al presidente Daniel Novoa a ver si realmente le funciona respetar los derechos humanos de los criminales y si los criminales van a respetar los derechos humanos. Y alguien que también ha salido a dar declaraciones, pero le voy a aclarar algo. Este tipo nefasto fue parte de lo que ahora se conoce como la tregua entre pandillas ecuatorianas. El expresidente Rafael Correas brindó a los pandilleros ecuatorianos poder político que muchos ahora tienen dentro de sus estructuras criminales. Entre ellos, la famosa pandilla conocida como los Latin King de Ecuador tienen senadores o miembros dentro de la política ecuatoriana gracias a este personaje, el cual ahora sale a las redes sociales a darse golpes de pecho queriendo congraciarse con el pueblo ecuatoriano después de ser uno de los grandes causantes de estas desgracias. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable, hace muy poco tiempo. fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos siete años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Usted fue gestor, no víctima, amigo de guerrilleros y delincuentes. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Novoa tenga todo nuestro total irrestricto respaldo. Ay, la hipocresía andando este tipo. Sí, es hipócrita. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Pelame la bombaje. Estos mages causan los desvergues en los países y después andan queriendo hacerse los los santos, los héroes, los que pueden hacer los cambios, los que son capaces de darlo todo por el pueblo, los que, oh, mire, es que ahora nosotros hacemos las cosas bien. Mire, dentro de esto vamos a ver porque en una transmisión en vivo lo que les estábamos comentando, un grupo de estos grupos criminales entró a la cadena de televisión TC de Ecuador y en plena transmisión en vivo empezaron a amenazar a las personas que estaban ahí en el panel. Vamos a traernos de cubrir un poco y entraron amenazando con armas, con granadas y tirando a las personas al suelo para intimidarlos, para poder ellos ganar ganar tiempo. Déjeme déjeme ver. Entraron a la cadena de televisión con armas de fuego, entraron mostrando armas y intimidando a las personas que estaban dentro, portaban armas, machetes, granadas y de esta manera estaban intimidando a todas las personas que estaban dentro de este lugar, estaban ahí haciendo su relajo dentro de la televisora y realmente fue un momento aterrador ya que las personas estaban viendo la televisión cuando este grupo de personas ingresaba a la televisora y generaba todo este caos en ese momento y fue algo que fue captado por las pantallas de televisión nacional para las personas que estaban sintonizando y los las personas que estaban ahí trabajando en el canal de televisión fueron secuestrados y se mantuvieron en secuestrados se mantuvieron en este zozobra que estos criminales habían puesto a los ciudadanos y especialmente a estos que estaban laborando en este canal pero aquí tenemos otras imágenes vamos a ver estas imágenes y así era como estos delincuentes estaban intimidando a estas y así estuvieron torturando a estas personas psicológicamente amenazándolos con armas amenazándolos que tenían que retirar a los policías del lugar para que ellos pudieran continuar con su accionar pero también en otro momento la policía ya había tomado la determinación de ingresar al lugar y empezaron a ingresar la policía empezaba a ingresar por la parte del techo aquí es cuando la policía empezaba a ingresar por la parte del techo a la estación de televisión para rescatar a las personas que estaban secuestradas de esta manera es lo que se estaba viviendo en el canal de televisión pero después de un par de horas la policía logró tomar el control de la estación de televisión y las personas que estaban secuestradas fueron puestos en libertad aquí tenemos imágenes de las personas que habían estado secuestradas de las que usted acaba de ver y ya están en libertad salí salí mucha vida hay un funcionario dentro y fuera de las cárceles con video y todo ya me renden con ustedes ya me renden tranquilo tranquilo primera vez en la vida primera vez y duro todo lo que se está viviendo en este momento en Ecuador realmente es una situación dura difícil lo que está sucediendo en Ecuador donde literalmente las personas están tratando de sobrevivir a todo esto que está sucediendo pues resulta que no es solamente en la cadena de televisión sino también en las calles del Ecuador se están dando hechos de violencia donde los delincuentes están actuando y las personas están huyendo y buscando refugio por su vida esto es en un centro comercial en Ecuador también en las estaciones de autobuses donde el caos está rindiendo se reporta también que los delincuentes estaban entrando estaban entrando a la universidad de Guayaquil en Ecuador donde también el caos se apoderó de los estudiantes al momento que se dieron cuenta que grupos criminales estaban intentando ingresar al lugar esto fue en las afueras de la universidad pero en el interior los alumnos también trataban de resguardarse y bloquear los accesos para que estos criminales no lograran llegar hasta ellos esto esto es lo que está sucediendo y según se dice estos dos personajes estos dos individuos son los líderes de los lobos banda criminal que dedicada al crimen organizado y a la venta de drogas y se han escapado de prisión y están siendo buscados también por las autoridades en estos momentos y se cree que son parte de esto que está sucediendo en este momento en el Ecuador que es una situación muy delicada mire y esto también le voy a mostrar un poco de esto pero son imágenes bastante duras presidente concha tu madre o dialogamos con la guerra maldito hijo de puta vamos a comenzar a matar todos policías y funcionarios dentro y fuera de las cárceles con video y todo bueno ahí estos delincuentes en este momento toman a esta persona y la ponen amarrada y la cuelgan hasta quitarle la vida estos delincuentes mostraron ya al gobierno de Ecuador que no están jugando y que están dispuestos a todo ellos a esta persona solo lo escogen lo agarran y lo colgaron y le quitaron la vida como también a esta donde están haciendo este video presidente concha tu madre dialogamos sobre la guerra maldito hijo de puta vamos a comenzar a matar a policías guías funcionarios dentro y fuera de las cárceles y con video y todo civiles y todo concha tu madre bueno vamos a tratar de descubrir un poco esto porque aquí es donde a esa persona que usted acaba de ver ahí estos desgraciados lo atacan y eso fue uno de los ataques que estos grupos delincuenciales han hecho en contra de las personas de los centros penitenciarios donde ahorita en estos momentos Ecuador está viviendo una de las peores crisis en su calle en sus calles están habiendo quemas de autobuses se están viendo siniestros y muchas cosas en vivo en vivo aquí incendio incendio aquí en la en la parque ecológico parque ecológico parque ecológico todo esto es la sección que se está viviendo en estos momentos en Ecuador donde grupos delincuenciales han salido a las calles a tomarse la ley por sus propias manos donde grupos delincuenciales están tratando de doblegar al gobierno recuerde si usted está en Ecuador tomar las medidas pertinentes y no salir de su casa fuerza para nuestros hermanos de Ecuador y que Dios lo guarde y que pronto el gobierno pueda someter a todos estos grupos criminales para que la paz y la tranquilidad vuelva al Ecuador y finalmente logren tener lo más deseado en la vida que es la tranquilidad y vivir en un país donde pueden circular libremente y con seguridad recuerde dejar su like y su comentario y yo soy señores Alo Guanaco bendiciones y suscríbase suscríbase también bendiciones y suscríbase